quien no conoce la historia está condenado a repetir Con el fin de aprender tanto como fuera posible, el Instituto Tavistock encomendó a científicos y psicólogos la tarea de averiguar cómo funcionaba la mente, y en especial la memoria, y fueron encontrándose con prácticas de ocultismo, demostraciones de capacidades psíquicas y técnicas de control mental de los yoguis, los chamanes y los curanderos. Estaba claro que tenían delante un mundo de control mental, que según Tavistock merecía la pena explorar, y que dio lugar a las operaciones Blue Bear, Artichok y MK Ultra, si bien todos formaban parte de un megaproyecto de la psicología oscura del Instituto Tavistock. Precisamente el general John Rowling Rees, director de Tavistock, los psicólogos Kurt Lewin y Eric Tris, y el filósofo Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt, combinaron sus trabajos incorporando prácticas alucinógenas técnicas espirituales y pruebas clínicas del laboratorio, con el propósito de diseñar un lavado de cerebro indetectable a partir de programas de control mental, de manera que estaban replicando e incluso mejorando la psicología oscura y sectaria de los magos, los hechiceros y los gurús. Sin embargo, había una diferencia en cuanto a los seguidores de esos círculos mágicos o espirituales, porque en los programas mentales los controlados carecen de una experiencia contextual y con significado, ya que no se pretendía integrar contenido alguno en la composición psicológica del individuo, sino más bien consistía en abrir la mente a una manipulación rápida y fácil, de ahí que Tavistock se opusiese a la psicología yunguiana, la cual trabajaba la integración espiritual y psíquica a través de la individuación. Es decir, los proyectos de Tavistock estaban planeados para manipular la conciencia, para obtener información y para crear esclavos, asesinos y agentes, por lo que eso de salvar las almas y curarlas a través de la psicoterapia solo se hallaba entre las metas de Calyung, y eso hizo que el Instituto Tavistock no estuviese atraído por la psicología analítica en 1935, cuando Calyung impartió unas conferencias en la clínica Tavistock. No obstante, Tavistock no despreciaría totalmente a la psicología yunguiana, porque al explorar la manipulación de la memoria, el Instituto Tavistock se dio cuenta que no era suficiente con la psicología conductual y el psicoanálisis freudiano, de ahí que los programas de control mental comenzaran a prestar atención a las investigaciones sobre mitología, religión, misticismo, chamanismo, espiritismo, magia ceremonial, misterios paganos, kábala y tantra. Así que, teniendo en cuenta todo esto, Tavistock fue incorporando el uso de drogas y técnicas de privación sensorial, de ahí que los proyectos de control mental tengan todos los elementos de una experiencia ocultista, e incluso una conexión directa con el satanismo. Si bien Tavistock no estaba interesado en lo trascendental, lo paranormal y lo sobrenatural, sino en las técnicas de manipulación y control que se ejercen sobre el grupo y su entorno en los círculos mágicos y espirituales, para así poder aplicarlos en un sujeto que no está ni predispuesto ni informado, con el propósito de manipularlo a él y a su entorno, de cambiarlo y transformarlo en algo que sea de mayor utilidad para los controladores mentales. De ahí que la psicología oscura de Tavistock fuera más compleja que el simple uso de plantas chamánicas y del LSD artificial, es decir, las puertas de la percepción, habían sido abiertas como resultado de las profundas conexiones entre la psicología y el ocultismo, y esto fue uno de los temas que separó a Sigmund Freud y a Carl Jung en 1912, cuando el psicólogo suizo le invitó a profundizar en el mundo oculto para liberar a la psique, sin embargo la respuesta del psicólogo austriaco fue que tenía miedo de poner en riesgo el estatus científico del psicoanálisis y la condición de la psicología como ciencia del comportamiento humano. De hecho Tavistock estaba dirigida por psicólogos brodianos, unos estaban trabajando en hipnosis y en experimentos de catarsis y shock, con soldados traumatizados de la primera guerra mundial, otros diseñaban operaciones psicológicas y los implementaban para estudiar la reacción de la sociedad, y por último, algunos estaban trabajando en la consciencia colectiva y en el inconsciente colectivo, es decir, por un lado estudiaban cómo crear el pensamiento único y manipular la mente colmena, mediante generalizaciones lingüísticas, ideas simplistas e ideologías de moda, y por otro lado, trabajaban en identificar qué imágenes simbólicas, míticas o arquetípicas podían ser más efectivas para su uso en los mítines políticos, los rituales religiosos, las pantallas de cine, la propaganda y la publicidad. En esos experimentos de la psicología de masas destacaron dos ingenieros sociales, Walter Lippmann y Edward Barnais. El primero ya contaba con una gran experiencia antes de trabajar para Tavistock, pues fue miembro del Centro de Propaganda y Guerra Psicológica de Wellington House, en Londres, durante la primera guerra mundial, después de la cual trabaja como periodista para crear una democracia condicionada por la propaganda y la publicidad de los medios de comunicación. Y para esto creó el término de estereotipos en 1922, basándose en la psicología de los símbolos y de los arquetipos, con el propósito de simplificar las ideas en imágenes, para que la gente no pensara con demasiada claridad ni profundidad, y sólo respondiese por reacción condicionada al estímulo que le transmitiesen las imágenes. Edward Barnais, el sobrino de Simon Freud, fue el ingeniero social de Tavistock que estuvo al servicio de los poderes fácticos en Estados Unidos entre 1920 y 1960, porque conocía muy bien las pulsiones inconscientes para manipular a la opinión pública en temas políticos, sociales y económicos, para lo cual su estrategia consistía en convencer la parte emocional e irracional de las masas sociales, así que moldeaba la mente desde la sutilidad y la sugestión, ya que la clave del control mental de la sociedad fue seducir a las masas con nuevas ideas, gustos y necesidades. De esta manera se conseguía un consentimiento condicionado, por el cual las masas apoyaban cualquier cosa sin medir las consecuencias. Otros psicólogos freudianos de Tavistock fueron Wilfred Trotter, Ernst Jones y Wilfred Bion, quienes dirigían el movimiento psicoanalista británico y formaban parte del círculo que cuidó Simon Freud hasta su muerte en 1939 en Londres. Entre 1939 y 1945, Tavistock aprovechará la Segunda Guerra Mundial y comenzará a reunir a los psicólogos freudianos en Inglaterra y Estados Unidos para planear los movimientos ideológicos y proyectos socioculturales que la Sociedad Fabiana, la Escuela de Frankfurt y otros grupos habían estado desarrollando. Prueba de ello son las conferencias de la Fundación Maci, que fueron celebradas entre 1942 y 1946. En ese periodo, precisamente en 1942, Wilfred Bion y el psicoanalista freudiano John Rickman iniciaron el experimento de terapia grupal. En 1943, en Estados Unidos, se crea el Grupo Tavistock, compuesto de psicólogos, sociólogos e intelectuales, junto a los miembros de las familias Russell, Orbes, Carnegie Mellon y Spencer. Después de las conferencias Maci, en 1947, Carl Lewin funda el Instituto Nacional de Laboratorios de Capacitación para Ciencias del Comportamiento. En 1948, Richard Russell y Lewis Page experimentan con los electroshocks como una forma eléctrica de tortura, utilizada en el control mental basado en traumas y pérdida de memoria. En 1953, el proyecto MKUltra está utilizando la terapia electroconvulsiva de Russell y Page. Y el proyecto Baitinson trabaja en el programa de personalidades disociativas a través de la hipnosis y otros métodos. Y en 1956, Leon Fistinger, alumno de Kurt Lewin, desarrolla el concepto de disonancia cognitiva. De manera paralela, durante los años 50 y 60, Aldous Huxley, Gerald Hare, Houston Smith, Timothy Leary, Gordon Watson, William Burroughs y otros están promoviendo la experiencia mística de los alucinógenos, cuando ese uso de las drogas formaba parte de las investigaciones de Tavistock en materia de control mental. De este modo se inicia la contracultura, el caballo de Troya por el cual Tavistock utiliza el cine, la industria de la música, las ideologías sociales y la espiritualidad, New Age, para programar y manipular mediante las terapias de grupo, creando falsos gurús, profetas iluminados, líderes revolucionarios, libertinos sexuales, etc. La idea, según los psicólogos Ronald Lyng y David Cooper, era crear una brecha generacional y poner el mundo al revés, porque todo el mundo está un poco loco y por eso se invocaba al espíritu dionisiaco de la locura. En este sentido, Tavistock estaba experimentando la vía ocultista de la psicología freudiana, es decir, aquella que estaba vinculada al sexo, las drogas y a los misterios dionisiacos. Por eso, los ocultistas Alester Crowley y D. H. Lawrence se consideraban freudianos y fueron referentes para los grupos musicales que fomentaron la libertad y la psicodelia a través de las experiencias sexuales, alucinógenas y ocultistas. De ahí que la contracultura fuera considerada una contrainiciación para programar a las nuevas generaciones y transformar el mundo a partir de falsos contextos espirituales e ideológicos. Por eso, los movimientos hippie y New Age fueron sometidos a terapias grupales donde combinaron la hipnosis, el amor libre y las drogas para crear los estereotipos sociales de la contracultura en los años 60 y 70. En definitiva, en 1921 y 1922, Sigmund Freud anticipa la contracultura en sus libros El malestar de la cultura y la psicología de masas. Mientras tanto, Carl Jung está profundizando en la individuación como una respuesta frente a la psicología de masas y está indagando en el ocultismo y el mundo oculto de la psique individual. Esto es, la vía de investigación que Sigmund Freud rechazó en 1912 cuando se lo propuso Carl Jung y sin embargo 60 años después el Instituto Tavistock homenajea la aportación de la psicología freudiana a la psicología oscura con una estatua de Sigmund Freud que está ubicada enfrente del Instituto Tavistock. ¿Consideráis que estamos siendo objeto de operaciones psicológicas al estilo de la contracultura? Os leo en comentarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.